Cuánto abrazos y un café apenas me despertó Y al mirarte recordé que ya todo lo encontró Cuánto abrazos y un café apenas me despertó Y al mirarte recordé que ya todo lo encontró Es que tú me haces sentir como un loco enamorado Que respira con el corazón acelerado Y es que tú logras en mí lo que yo no sé decir Cuando tú me besas con tus labios amor Es que tú me haces sentir como un loco enamorado Que respira con el corazón acelerado Y es que tú logras en mí lo que yo no sé decir Cuando tú me besas con tus labios amor Es que tú me haces sentir como un loco enamorado Que respira con el corazón acelerado Y es que tú logras en mí lo que yo no sé decir Tu grupo favorito Cuánto abrazos y un café apenas me despertó Y al mirarte recordé que ya todo lo encontró Cuánto abrazos y un café apenas me despertó Y al mirarte recordé que ya todo lo encontró Cuánto abrazos y un café apenas me despertó